¡Buen día! Hoy al fin nos toca Animal Kingdom, el único parque que no visitamos hasta ahora. Así que bueno, estamos caminando hacia la entrada y tenemos el primer Fastpass con Flight of Passage. Tuvimos la suerte de poder conseguir esa atracción tan popular que actualmente tiene 180 minutos de espera para entrar. Así que nos vamos ya para allá. Bueno, estamos adentro del parque ya caminando rápidamente hacia Pandora. ¡Gracias! 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 No se lo pueden perder. O sea, estén atentos a los Fastpass, estén atentos si van a venir a Disney. Organícense para sacar esos Fastpass porque vale mucho la pena. Se siente la respiración del Bungie cuando estás arriba. La verdad que es increíble. Te mojan cuando pasas por el agua. Realmente sentís que estás volando. Es algo que nunca ha habido así a ese nivel. O sea, soaring es increíble, pero este es otro nivel. Aparte es mucho más movido, ¿no? Tienen hasta carteras de Banshee. O sea, ahí es lo que ustedes quieren. Bueno, y acá tienen todo lo que necesitan para convertirse en un Navi. Tienen orejas por acá. Tienen la cola por allá. Tienen diferentes collares y trenzas para hacerse las extensiones. Así que ya saben, si quieren convertirse en un Navi, acá pueden hacerlo. Y por acá tenemos el juguete definitivo. Son pequeños Banshee que uno se puede poner en el hombro y controlarlos como una marioneta. O sea, pueden abrir la boca, mover las alas. Así que ya saben, quieren tener un Banshee de mascota, acá pueden adoptar uno. Bueno, ahora salimos del juego y vamos a pasear un ratito por Bandola. A ver qué encontramos. Vamos a sacarnos nuestra primera foto de acá, a aprovechar nuestro fotopass al máximo. Si, bueno, Vinicius, no me va a fascinar. ¿Puedes buscar algo? No, no. No, no voy a buscar algo. ¿Nathalia? Está muy genial. como paz paz obligatorio básicamente así que bueno nos estamos en la hora de avatar y nuestra próxima atracción es dinosaurio y salimos de dinosaurio otros juegos súper recomendados vienen a animal kingdom y si para vos alan de isleando que siempre atacando este parque bueno ahora nos vamos a almorzar a áfrica vamos al taz que jamás bueno estamos acá actualmente en taz que el house ya almorzando el restaurante tipo buffet así que van a poder comer lo que ustedes quieran y van a ver las mezclas más raras cosas que jamás buscarían en su vida los personajes que están disponibles acá son donald guffy miki y de isle así que tienen opción para llegar con ellos van a estar dando vueltas por las mesas así que digamos que mucho opción no les queda es la parte divertida es algo por lo cual nosotros venimos este tipo de restaurant ahora si ustedes quieren algo más tranquilo eviten los restaurantes con personajes a nosotros nos encanta conocerlos verlos hagamos fotos con ellos así que siempre si podemos elegimos este tipo de restaurante bueno ya estamos con el postre meli se agarró una selección de budines y yo me comí un chip de chocolate hay otras cosas también hay bastantes opciones en cuanto a postres y bueno nada estamos esperando que vengan donald y guffy para poder seguir con nuestro camino bien y después de haber terminado de almorzar nos vamos yendo lentamente hacia kilimanjaro donde tenemos un papá para el safari